El chat con su nombre completo, sí, para agregar sus, en este caso, sus datos. Nombre completo, empezando por el apellido, por favor. Perfecto. Son las 8.48, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Las características de una o varias enfermedades, por eso hablamos de síndrome. Recordemos un poquito en cuestión de la función del riñón. El riñón es un órgano que se encarga para producir lo que viene siendo, en este caso, unas hormonas, como viene siendo la renina y viene siendo también la eritropoyetina. Y apoya también en lo que se llama gluconeogénesis. Y pues nos sirve a nosotros, que a veces solamente nos acordamos que esa es su función, para lo referente a filtrar la sangre y producir orina. Sin embargo, el hecho de que también funcione en ese filtrado de producción de orina nos ayuda a regular volumen de líquidos en nuestro cuerpo, la presión sanguínea, y pues, por ende, también concentrar o tener un equilibrio alanto del pH. El riñón se encuentra ubicado en la región retroperitoneal, en la parte del lado, en este caso del lado derecho, se va a encontrar ligeramente abajo, porque es desplazado por el hígado. Su unidad funcional es la nefrona. Tenemos aproximadamente un millón de nefronas por cada riñón. Y dentro de las cosas importantes del riñón, debemos de conocer que pesa aproximadamente 150 gramos y mide de 12 centímetros por 6 por 3 centímetros aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico, vamos a hablar de esas enfermedades que tienen en común, hablando de la proteinuria, la hipoalbuminemia y el edema. Se va a caracterizar en estos pacientes que nosotros podemos ver en estas fotos estos cambios que van a presentar. El día de ayer con el 601, si mal no recuerdo, que hablamos de glomerulonefritis, el síndrome nefrótico forma parte de lo que vienen siendo las enfermedades glomerulares. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con estas características, pues tenemos que hacer ciertas intervenciones para nosotros tratar de limitar lo más que se puede el daño. En ocasiones, el síndrome nefrótico puede ir acompañado de otros signos, como viene siendo la hematuria, la hipertensión sistémica y la retención nitrogenada. En este caso, recordemos que estamos hablando de pacientes pediátricos. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades para la toma de signos vitales en estos pacientes. Por definición, hipertensión arterial es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de la presión arterial por arriba de los 135 a 90 milímetros de mercurio. Aquí viene 140, pero esto vamos a ir bajando cada vez más. Por su etiología, el síndrome nefrótico lo vamos a clasificar en tres grupos. El que no sabemos por qué lo causa, que es el idiopático. El otro que lleva secundario alguna enfermedad sistémica con compromiso renal. Y el otro es síndrome nefrótico congénito. La incidencia es aproximadamente de dos a siete casos nuevos por año, con una prevalencia aproximada de 16 casos por cada 100 mil niños. Dependiendo, nosotros identificamos qué es lo que está causando el síndrome nefrótico, pues en este caso vamos a poder ayudar a nuestro paciente. Aquí se cuela lo que viene siendo diabetes mellitus, las enfermedades de transmisión sexual que se transmiten durante el embarazo, como viene siendo en el caso de la sífilis neonatal. Algún tipo de cáncer, lo que viene siendo enoplasias. Y pues tenemos algunos síndromes como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Guspasteur y Alport. Esas son algunas imágenes de las enfermedades que nosotros identificamos que nos pueden dar esos cambios histológicos y fisiológicos, hablando del funcionamiento de nuestro paciente, hablando del síndrome nefrótico. Que si yo hablo de la fisiopatología, entonces voy a ver que mi nefrona, a nivel de lo que viene siendo la membrana basal del glomérulo, pues empieza a cambiar, lo cual permite, en este caso, que nosotros tengamos lo que viene siendo excreción de albúmina a través de lo que es la orina. Si yo disminuyo la albúmina en la orina, pues clínicamente lo que voy a tener es fuga al espacio extravascular que va a quedarse en el espacio intersticial y clínicamente se va a haber manifestado con edema. Entonces, para hablar de síndrome nefrótico, tenemos nosotros que hablar de esa lesión glomerular que aumenta la permeabilidad de la pared capilar globulular, que ocasiona proteinuria, y pues dentro de los signos y síntomas, pues nos va a dar hematuria, hipertensión y retención nitrogenada. La disminución del sistema renal, angiotensina, aldosterona, esto nos va a llevar a nosotros a que se eleve la presión. Por eso hay diferentes fármacos que actúan a ese nivel y vamos a tener nosotros disminución de la producción de herida en 24 horas, que eso nos favorece todavía mayor el edema. Esta es una imagen del libro de farmacología para nosotros identificar cómo actúan los diferentes medicamentos para controlar la presión arterial en esos pacientes con síndrome nefrótico. Recordemos que el riñón tiene una función hematológica para la secreción, en este caso, de lo que viene siendo eritropoyetina. Y pues eso influye mucho en lo que tiene que ver la coagulación. Si nosotros tenemos un aumento en algunos grupos celulares para tratar de equilibrar la ausencia de otros, en el caso del síndrome nefrótico, lo que vamos a tener es el aumento de las plaquetas y en este caso vamos a tener una hipercoagulabilidad. Hablando de las fugas de electrolitos, el calcio se disminuye, ¿sí? Porque disminuye la albúmina y en este caso vamos a tener nosotros deficiencia en la absorción de vitamina D, sobre todo por ausencia de lo que es el calcio. Entonces, dentro del cuadro clínico, estos pacientes van a presentar lo que viene siendo edema. Lo pudiéramos encontrar en labios mayores, en el escroto. Incluso pudiéramos presentar a algunos pacientes a citis o derrames pleurales, incluso con anasarca. Y pues dentro de los signos y síntomas que vamos a tener nosotros es la presencia de astenia, dinamia, hiporexia y oliguria. De igual manera, si el cuadro del síndrome nefrótico es causado por alguna bacteria, vamos a tener nosotros la presencia de algunos cuadros infecciosos más frecuentes, sobre todo porque el paciente, su estado inmunológico disminuye. En este caso, estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente. Si yo tengo un paciente menor de 2 años o mayor de 8 años que tiene recaídas frecuentes con cambios en lo que viene siendo la eliminación de glucosa, la disminución de la capacidad de concentración urinaria, hematuria, pues en este caso voy a sospechar de síndrome nefrótico. Los valores normales de creatinina dependiendo la edad del paciente, pues estos oscilan entre los 11 y los 45 miligramos por decilitro dependiendo la edad del paciente. El diagnóstico es juntar toda la base de datos, de signos y síntomas del paciente y apoyarnos con algún apoyo de laboratorio, principalmente el examen general de orina donde encontramos la hipoalbumineria, la proptainuria y por supuesto en la biometriomática el aumento de las plaquetas. Dentro del mismo diagnóstico, nosotros tenemos que cuantificar creatinina sérica y pues en estos pacientes identificar de base si tienen alguna patología agregada, como decíamos en el caso de la diabetes mellitus y pues hijos de madres con sífilis. Hablando de la prevención, a estos pacientes debemos hacer énfasis que si estas pudieran ser bien rigurosas van a ayudar para evitar nosotros que tengan alguna, como les decía ahorita, alguna infestación o algún proceso infeccioso de bacterias que vaya a conllevar todavía más a alterar su estado de salud. De manera específica, si el paciente presente edema, pues hay que tener vigilancia para nosotros de manera precoz hacer un examen general de orina para descartar síndrome síndrome nefrótico. Dentro del tratamiento, tenemos que cuidar a nosotros al paciente para evitar complicaciones como les decía infecciones bacterianas que nos pueden llevar a problemas respiratorios o problemas del sistema nervioso central como viene siendo meningitis. La dieta, si el paciente tiene edema, entonces voy a buscar la forma de que consuma menor cantidad en este caso de electrolitos, lo que es el sodio para que nuestro paciente tenga un buen estado de hidratación. El paciente se recomienda actividad física sobre todo para evitar que esa coagulación que tiene por el exceso de plaquetas se refleje en el caso de lo que viene siendo en este caso la coagulación diseminada y pues realizar cambios posturales es algo muy importante. Si el paciente tiene edema pues podemos administrar ciertos diuréticos si tiene hipertensión pues damos antihipertensivos y pues vamos a dar a algunos pacientes algunos medicamentos como atagrantes plaquetarios para esa coagulación sustituimos la vitamina D que está perdiendo y pues si se adjunta algún problema de bacteremia pues agregamos antibióticos. Aquí está el tratamiento específico hablando nosotros del uso de glucocorticoides y pues las complicaciones que podemos tener son las infecciones bacterianas de igual manera pueden ser localizadas y pues infecciones virales como las que hablábamos la semana pasada y la otra semana cuando hablábamos de varicela cuando hablábamos de sarampión y cuando hablábamos también de rubiola. Entonces las complicaciones serían estas para nuestro paciente y pues las intervenciones de enfermería pues administrar los medicamentos estar con vigilancia estrecha hablando de los laboratorios el control de infecciones y pues en todos esos pacientes es manejar todos los electrolitos. Entonces tengan alguna pregunta con lo referente a síndrome nefrótico. ¿Ninguno? No maestra. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí veo anotados 21 y en la lista somos como 50. Bueno, voy a irme a insuficiencia renal entonces ahora. Cuando hablamos de insuficiencia renal en los pacientes pediátricos aquí tenemos que tener mucho cuidado sobre todo porque en estos pacientes recordemos lo referente al año pasado que hay algunos factores que nos van a llevar a que tengamos tres condiciones para desarrollar insuficiencia renal. En el caso del paciente pediátrico la insuficiencia renal aguda es la que más nos va a preocupar porque si eso continúa nosotros vamos a nosotros vamos a estar en una situación muy específica con esos pacientes sobre todo porque necesitamos quitar la causa de que está ocasionando insuficiencia renal aguda sobre todo porque se mantiene por mucho tiempo va a ser mayor destrucción de las nefronas. Ahorita les mencionaba que por cada riñón tenemos más de un millón de nefronas sin embargo constantemente cuando nosotros tenemos lo que viene siendo en los pacientes una infección de vías urinarias o algún factor que las lesione estas no se regeneran. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda gracias mi amor la insuficiencia renal aguda es de manera transitoria lo que viene siendo la incapacidad para mantener la función del riñón ahorita decíamos que tiene una función de producir orina pero también de controlar el volumen controlar la tensión arterial producir eritropoyetina el metabolismo del calcio y por supuesto también lo referente a nosotros controlar el pH las diferentes causas vamos a agruparlas por grupo etario en el caso del paciente recién nacido pues tenemos nosotros si no se formaron bien sus riñones pues va a cursar con insuficiencia renal si nosotros tenemos a un recién nacido que es prematuro pues también eso condiciona a que el paciente presente insuficiencia renal si tuvo hemorragia si presenta en este caso sepsis neonatal o si está en estado de shock o problemas de corazón si hablaba un paciente que tiene cardiopatias congénitas eso nos va a llevar a que tenga insuficiencia renal aguda en el caso de las causas esa es pregunta de examen casi siempre tenemos causas pre-renales que nos van a causar que nuestros pacientes tengan insuficiencia renal como las que les mencionaba ahorita causas localizadas en el riñón en el caso de la genesia renal y todo ello y pues si nosotros tenemos problemas hablando de alguna comunicación o fístula o cierre anómalo del sistema excretor de lo que sería vejiga y lo que sería los ureteros y la uretra pues en este caso sería posrenal hablando de la fisiopatología vamos a tener nosotros muchísimos muchísimas situaciones como las que les he estado mencionando ahorita que van a influir que nuestro riñón no produzca la cantidad de orina y por lo tanto se sature vean como encontramos un paciente con una insuficiencia renal aguda como está totalmente dematizado este riñón comparado con el otro si tuviéramos la oportunidad de ver un paciente con insuficiencia renal crónica este riñón que nosotros ejemplificaríamos sería un riñón en este caso como si fuera más pequeño como si estuviera deshidratado entonces las causas de cálculos las causas de problemas obstructivos son las causas más comunes de insuficiencia renal aguda en este caso con causa posrenal hablando del cuadro clínico si el paciente pues no produce orina pues va a presentar oliguria hasta llegar a lo que viene siendo la anuria podemos tener como los productos de desecho no se eliminan podemos presentar uremia podemos presentar una toxicidad por esos productos de los desechos que nosotros producimos que nos puede condicionar edema cerebral el paciente va a presentar un estado de somnolencia de letargo perdón anorexias náuseas y por supuesto alteraciones hematológicas el diagnóstico vamos a hacerlo nosotros dependiendo gracias dependiendo lo que viene siendo si es por causas pre-renales todo lo que conlleve a que el riñón no tenga un filtrado glomerular normal como viene siendo en el caso de esos pacientes los problemas de septicemis si estamos hablando de la forma renal pues en este caso serían esos pacientes con falla localizada por ausencia en este caso de uno o los dos riñones incluso todo lo que conlleve a que el paciente desarrolle lo que viene siendo la oliguria o leanuria en las formas por renales principalmente nosotros pensaríamos en problemas obstructivos sobre todo en lo que tiene que ver en el paciente pediátrico cuando le colocamos una sonda o si pudieran presentar algún problema de fisuras el diagnóstico lo vamos a hacer a través de los datos del laboratorio nos apoyamos nosotros del estado químico del paciente podemos hacer un electrocardiograma estudio radiológico un ultrasonido y pues la forma de prevenir en este caso sería nosotros vigilar la diuresis el uso de agua adecuada para esos pacientes la higiene en cuestión del lavado de manos para evitar contaminación de las personas que elaboran la comida de esos pacientes y el tratamiento pues es tratar de restaurar lo más pronto posible la función renal de manera adecuada aquí habla nosotros insertar sondas vesicales para tratar de determinar el gasto urinario sin embargo si no lo podemos hacer pues lo que hacemos es pesamos el pañada antes de que el paciente se lo ponemos y después al quitárselo hay que excluirse o rectificarse factores pre-renales para mantener un volumen adecuado y si esto no funciona pues podemos dar algún medicamento tipo diurético o en dados casos que definitivamente solamente estamos esperando un trasplante renal pudiéramos apoyarnos con la diálisis abdominal o con la hemodialis entre las complicaciones de estos pacientes al hablar del edema cerebral estos pacientes pueden tener una falla muy importante la sobrecarga de líquidos nos va a llevar a que estos pacientes desarrollen hipertensión insuficiencia cardíaca congestiva y también edema pulmonar alteraciones electrolitas sobre todo porque disminuyen perdón desde algunos electrolitos en cuestión de la función renal y en este caso como no está conservada vamos a tener elevación de los electrolitos la presencia de acidosis metabólica el exceso de los electrolitos y lo que les decía ahorita hablando de luremia como personal de salud personal de enfermería las intervenciones más importantes es la medición en este caso de la producción de orina nos valoramos nosotros lo que vienen siendo signos vitales el balance hídrico que es estricto el patrón respiratorio pesamos al paciente todos los días como les decía si quitamos un pañal pesamos el pañal también sobre todo para tener un buen control hídrico de estos pacientes orientamos a los familiares sobre todo la oportunidad de que si este caso se vuelve a presentar el daño que van a tener estos pacientes a las nefronas alguna pregunta con referente insuficiencia renal y lo que tiene que ver en este caso también el síndrome nefrótico ok Alejandra Castillo Alejandra Castillo ¿andas por ahí? ok Lilia Beltrán mande Lilia ¿hay alguna posibilidad que la próxima semana nos ayudes con el tema de pispadias e hipospadias Alberto quieres poner otra vez quieres sufrir el estrés jefa Paola ¿cómo anda? ¿hay una oportunidad que nos ayudes con el tema de riñón poliquístico para la próxima semana ok arrancamos contigo de este Lilia epispadia y pospadia y pues Alejandra tiene falta porque no no contesta recuerden por favor jóvenes si van a estar aquí en la clase porque hay que estar atentos realmente a la clase Alberto te salvaste porque la vez pasada te tocó exponernos ya sé que está batallando con mucho con la red los invito a que revisen los videos del día de ayer que les compartí por favor y pues siendo las 9 con 7 el día de hoy pues aquí vamos a dejarla voy a continuar con otro grupo y les comparto probablemente el tema de epispadia y pospadia y pues Paola también les voy a compartir el de lo que viene siendo malformaciones urogenitales hablando del riñón poliquístico si tienen la oportunidad de verlo para que hagan sus diapositivas y tienen material de apoyo pues se los agradezco ¿sale? ok profe que tengan bonito día jóvenes igual 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 pues se los agradezco